Esta mediodía se ha presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pozo Blanco la octava edición de la carrera San Silvestre que se va a llevar a cabo el 31 de diciembre con salida en la avenida Villanueva de Córdoba. Habrá dos carreras, una infantil para los más pequeños y otra absoluta para el resto de edades. Se premiará el que llegue en primer, segundo y tercer puesto y también habrá premio al mejor disfraz. El precio de la inscripción es de dos euros que irán destinados a la Asociación Recuerda de Familiares de Enfermo de Alzheimer de Los Pedroches.